Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente Con una pasión, con una pasión tan fuerte Ay, 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 ahora si no no están lo hicimos Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción Yo voy a cantar esta canción Hey bro, can I borrow your bike for some hours? Ya, sure Thank you so much bro, you are such a kind person How are you bro? I want your car I want your car Thank you Thank you Let me try How are you shit? I like your master ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! Ahora sigo cantando y sigo gozando Yo sigo cantando y sigo gozando